Muy buen camino Vamos a ver Entonces ahora si Arrancamos Arrancamos normal Kekofi vs Toplas en Small Battlefield Vamos a ver como estos dos playstacks Están diferentes, colisionan Y quien puede pasar a esta Loser's Finals De esta enorme serie de torneos Que está a punto, estamos a una horita Más o menos que concluya Algo tan lindo que es el Smash Offline Exactamente No lo podría haber dicho mejor, tenemos acá Con la ventana Recibiendo mucho los explosivos acá En Com El Comand Grab Agarrándole el salto a Toplas Que es lo que más le estuvieron agarrando el día de hoy Trató de probar ahí el Force, pero no se lo va a conceder Kekofi, este Up-B que podría ser castigado No, está lejos del rango del Up-B Falcon Kick para moverse de plataforma a plataforma Y salvarse de los peligros de Toplas Y vamos a ver, está buscando el Up-Til Toplas Pero Falcon Kick le va a dar el Stage Control a Kekofi que está muy arriba Uy, el C4, sorpresa, no me la pegaba yo A mí me pegó, no sé vos Y el Vaker otra vez de Kekofi está jugando muy rápido Guarda con el Up-B de Snake Que no va a ser castigado Vamos a ver quién va a sacar estas primeras top rápidamente Porque el Falcon Kick que Toplas no va a llegar a castigarlo Snake no es lo suficientemente rápido para eso todavía Un poco de granadita por acá, granadita por allá Rebote, explotan los dos Y el Up-B le agarra en el salto Contrador de Kekofi Un poco de Azo ha hecho reforzar la opción del borde Y el Azo ha hecho otra vez Se está citando un lindo muro explosivo Toplas y Kekofi está en la plataforma izquierda Lindo parre al Vaker No hay castigo pero por lo menos hay seguridad Me sirve Vamos a ver, está todo de entrar con la rodilla Kekofi pero Toplas le dijo que no Y ahí viene el Raptor Boss Tenemos la Nii, sí Conecta la primera Nii del set A ver qué va a hacer para agarrar este landing El Up-B que no va a llegar a ser castigado Hay muchos ataques que no se pueden castigar mutuamente Así que hay que estar atento De cuándo podés estar y cuándo no Ahí está por ese stock Tenemos el Nikita por el lado derecho Y entra pero vuela para el otro lado No pasó nada A ver, tenemos un segundo Tuki No hay Tuki Buena evasión de parte de Kekofi aérea Ahí tenés En el aire Los bombos aéreos Ahí el escudito de Toplas Supré por un poco 28% Ahí pensé que no tenía salto por un segundo Kekofi puede volver a la seguridad Esquiva la smash El pegador La onda expansiva No mucho daño Pero todo suma cuando estás un stock abajo De Snake Que ni siquiera sé dónde está el C4 No hay gran alay Y el taona desconecta Continúa sumando daño Y conecta la segunda Anirro en el aire Con la rodilla Le costó un poco de daño Con las dos granadas Pero vale la pena Porque eliminó el stock Ahí Nikita del aire Otro Nikita más Wow Fue bueno Nikita increíble Guarda que ese Nikita Le costó mucho daño A Toplas Estamos en What El C4 Se fue bien para arriba No Parapa 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 There Y con eso Se termina el primer game De una manera bastante Top plus sienta Game 1 Para Toplas Va curado Le agarró con la espupica Ahí en el piso Y mira tenemos Tenemos Yoshis Creo que es la primera vez En todo el día Y hoy La primera vez Que lo damos en el stream Estáis seleccionados Por Gecko Este es su counter pick Mucho Muchísimo más espacio Para moverse en el stage Tenemos world jump También para que Nikita No moleste tanto Ahora el recovery Así que muy buena elección De stage De Gecko Ahora es cuando podemos Al juego más slow ¿Verdad? Es tratar de whispurillar Todo lo que Toplas Este disparando Pero Toplas Pone una muy buena Pared de granada Si ahora tenemos De vuelta al back throw Para poner a Falcon off stage La posición en la que Menos le gusta estar Y tiene un poco De desventaje en porcentaje Pero por ahora Está pareja la cosa Todos los morteros Ahí decimos Dale ¿Querés bajar la transforma? Conversion a Falcon Conversión mamita En la conversión de Granada Pero hablando de conversiones Tenemos ahí La rodilla de Gecko Para contestar Ante todo lo que le tenga que tirar Toplas Volvemos a la cero stocks A cero stocks Perdón A cero por ciento Dos stocks Exacto Quita ahí Para agarrar Del champín Para borrar Dejamos ahí Dejamos todos Pitutos ahí por medio A ver cómo se puede sacar Falcon Cosa la granada Casi la hace otra vez La conversión de la granada A la pelé En la plataforma de River Que la está utilizando Bastante más A su favor Toplas El C4 Como antiaéreo Para Fue un antiaéreo Eso fue una locura Sí, sí, sí Más o menos Para agarrarla ahí Del champín La agarró Muy bien A ver acá Sí Correcto, correcto Le hicieron de Alguera Patá Que la patita del apne Pone a Toplas Con dos Unas stocks Prácticamente enteras De ventajas Gecko va a tener que hacer El modo Gecko El modo texto Y dar vuelta Estas stocks A ver si lo puede llegar a hacer Vamos Estás cayendo Con muchos botones Puede ser un problema Junto con otra tech Porque Los botones Van a hacer explotar La granada A ver si Por un toma Porque es buena Pero La explota Y el aire Lo fue a buscar Allá arriba Le digo Che, te olvidaste De este regalo Tomiste El pollo Y se terminó Esa segunda stock Pero Toplas No le importa mucho Porque ya está En triple dígito El querido Gecko Igual con el Raptor Bus Esto podría ser En la rodilla Pero Snake No va a matar todavía Está en el borde Toplas A ver cómo sale Este command grab Y el down tilt Que no conecta Mirá el C4 Como está ahí tranquilo Viene Nikita por abajo Esto es off recovery High Muy buen tristeo De Gecko Para la vista de esa Nikita Pero Toplas Continúa con la presión Que tiene la granada En el borde Arriba Toplas Lindo reverso Acordala nada Gecko está buscando Ese pollo Ese golpe Que le podría conceder La victoria De este segundo game El Falcon Kick Ahí guarda Que esto podría ser un castigo El drag down Nearchero conecta Ahí el text chase Y conecta Conecta La lectura del erdo De Toplas Y este segundo game Se lo lleva Gecko Con ese excelente Just Match Nearcha a su favor Y es 1 a 1 1 a 1 acá Para Gecko Buena lección del stage El stage El wall jump Múltiples veces Lo salvó De un potencial Nikita Que iba a entrar De una forma u otra Y ahora tenemos El home field advantage Acá viene Oh boy Ahí viene Lailat Y ahora Yoshi story Que fue uno de los stages Que más le beneficia A Gecko Y ahora tenemos Lailat Que es un stage Que lo beneficia Enormemente a Snake Pero Gecko Varias veces Ha elegido este stage A voluntad Así que Tiene más que algún Truquito preparado En este stage Vamos a ver Cómo colisionan De vuelta Estos play styles Que tan lindos ver Los lindos de ver Smash Mándenle el stream A sus amigos Gente Porque esto Lo estamos pasando Recontra bien Bueno Y ahí Le toca a su favor Y ahora tenemos Y ahora tenemos Y ahora tenemos Acá nuevamente Consigue El downthrow Pero el Get up attack Gecko se lo va Sacar encima A Toplas Y Oye Eso por ahí Manija 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 Faco Quien que saca La segunda Stop Que es guarda Ahí Y ahí Oh Un postaje LR ahí Justo Antes Ah No encontrar La marca Pero Descubriendo Me viste Coleando todavía Buena conversión No se le sabe La nada Exactamente Acá Cuidado con esto Que tenemos Ahí La plataforma Derecha Que no está Gecko Podría terminar Acá Busca La smash Pero Toplas Erdollea Para arriba Y ahora tenemos Otra vez El Nikita Que vuelve Por arriba Gecko No Decide volver Por abajo Agarrarse al borde Y el up Que pega Pero la granada Que se venía cayendo Le pegó Y ahora No sé si tenemos Un Nikita Vuelve por arriba Y sí Esta vez Toplas Le agar El recovery Por arriba Con el Nikita Le saca la primera Top Pero tiene dos vidas Todavía Que copie Así que tiene Mucho más que aguante Y está apretando El acelerador Constantemente A ver Tenemos acá La rodilla Que ahí Está el C4 Y justo parado Y conecta El landing Con el Asma Ya termina Este segundo game En Laila Gecko se vio Muy muy cómodo Y la cosa está Dos a uno A favor de Gecko Dos a uno A favor de Gecko Y ahora nos vamos Al game número 4 ¿Dónde nos vas a llevar Toplas? ¿Dónde es Tu lugar seleccionado? Y va a ser Battlefield Va a ser Battlefield Me parece Me parece Es cierto Y no estoy seguro Cómo funciona Roser Pero creo que hasta Podría volver a Yoshi's Story Si lo desea Vamos a ver Vamos a ver Space Armada El tema justamente Del Aylat Un poco el espíritu Del Aylat Se quedó con Gecko Jugando volvido del espacio Ahora Si vemos a Toplas Que va a jugar un juego Más defensivo Utilizando las plataformas A su favor Todo lo que pueda Y buena adaptación También de Gecko Para evitar Comerse esas explosiones Y tenemos La granadita Que tanto le estuvo Beneficiando a Toplas El Near Todos los golpes Del Near Mucho daño Pero Gecko no le importa Continúa Convea a Toplas Con el forward Y encima El pollo Para saludar Buen trabajo Acá de parte De ambos poderes Que están jugando Muy muy bien ambos Exactamente Empieza ahí Wancho Uy Casi 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 No puede setearlos Uy Que lindo combo De Granada A Bucker Y ahora tiene El stage control Lo va a probar Nikita No Prueba con el mortero Y conecta La explosión Del asfax Pero todavía No es suficiente Para matar A Gecko Y que hay estos castigos Estos castigos Es este Explotó Nikita Y los patas Todo el mismo tiempo Está muy alto Como para no poder Reaccionar a la triva Si la dijo Si Ahí viene Ya la canción De tiburón Y la ta 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 Ahí Como yo Le pega Con el cypher Y el downtill Que lo manda En el ángulo Lo me mero Para abajo Y se acaba Esta segunda stock De Topplast Hay dos stocks De Topplast Que lo frenan A Gecko De avanzar de ronda A esta loser final Pero Topplast tiene algo Que decir al respecto Son estas granadas Y estas conversiones De granadas Y lindo Dash attack Otra vez el mortero El mismo set up De antes Como va a reaccionar A Gecko Y esta vez Se puede escabullir Pero no sin antes Recibir una granada Y más daño A su contador El downtill De snake Uno de los mejores Botones que tiene Y el raptor Busque va a ser castigado Si Tenemos down throw Y esta vez Rolea para la derecha Gecko Así que no va a haber castigo Pero lo que si va a haber Es antiaérea otra vez Con SC4 Eliminando otra vez La astuta de Gecko Pero Es lo mismo que vimos En el game anterior Todo puede pasar Por poquito Se ha fallado El peor Oh También Cuidado Como le caemos A la escuda De snake También Cuidado Resident No queda aquí Oye El que no es necesario Como vamos Topplast Están de conseguir Todo el crédito extra Que se pueda En esta stock Le hace el parry Al cypher Gecko Y puede purishar Con ese Asmash Que locura Y ahora estamos En lo que podría ser La última stock Si Gecko juega Una de sus mejores Stocks de su vida Podríamos ir Ni siquiera a la game 5 Y ya avanzar de ronda Y terminar la ronda De Topplast En este torneo Estamos igualitarios En porcentajes Que va a pasar acá El command grab Que se rompe Con la explosión De la granada Así que es daño Para ambos jugadores 70% para los dos Le hace parry A ese 4 Pero Topplast Se lo saca de encima Con un forward Y le está tocando El escudo Topplast Gecko A Topplast No pasa nada acá Vamos a ver En el medio De la stage Está pica Se castigó Con un backer Tenemos a Nikita Se puede terminar acá Como va a volver Gecko Y pega por la parte de atrás Pero no se existe Para matar Tenemos otro Por arriba Si se tocastiga Otro castigo No mentira La vueltita Y Gecko Tranquilamente No aprieta para adelante Y no se come Esa Nikita Otra vez un Nikita El mortero Esta vez está tirando Todos los chiches Que tiene Topplast Pero está sobreviviendo Está siendo un bombero Gecko Aguantando Y la aptil Esta vez como antiaéreo Timoth El señor Antiaéreo Clásico El clásico Spot Dodge Aptil Se termina La historia acá Va 2 a 2 esto 2 a 2 Es que es lupísimo Este set Una locura Este set Volvemos a Lylat Instantáneamente Volvemos a Lylat Un stage Que le gusta mucho A Topplast Como Snake Pero evidentemente A Gecko También se siente muy cómodo Con Con este personaje En este stage Así que todo Se termina acá ¿Quién se va a enfrentar A Sam Ahí en el Anusel Final Lo sabremos en minutos más Porque arranca el Game 5 Entre Gecko Y Topplast Exacto La última Aquí la mujer Que se pone Se pone La granada ahí Recordemos que este estrella Es complicado Ver los explosivos Especialmente si no tenés la vista Afilá Ahí decime que esto se termina acá No puede llegar a volver La granada que lo salva Y es que Gecko Contenta con ese comand Ay que no lo va a conectar Por nada Y va a recibir una granada Aptil Mucho daño Para Gecko Pero Topplast Controla la plataforma izquierda Le pega el Raptor Busa la granada Y va a explotar instantáneamente Y Topplast Está manteniendo muy bien El control del estrella acá Con los explosivos Está jugando mucho más defensivo Que el game anterior Gecko No está pudiendo entrar Pero en el momento En el momento que conecte Un golpe Agarrate Catalina En el último En el último Golpe conecta Este asma Gecko que otra vez Consigue sacar La primera stock Y ahora es el momento En el que puede sacar Muchísimo crédito extra A ver si Topplast La puede liquidar temprano O Gecko se va A empezar a escapar Con esta lead En porcentaje Setea el C4 Setea la granada Tenemos Dantro Si Pero no Hay kill todavía No está en porcentaje De que el Apel conecte Pero ya lo está buscando Topplast Gecko se manda Sin ningún tipo de miedo Shildea C4 Se está moviendo muy bien A través de todas las cosas Que está tirando Topplast Setea otra vez C4 Tenemos Nikita Vuelve por arriba Lo cancela Esto podría ser el final Y aguanta con todo Lo que tiene Gecko Igual con el Nikitardo Y tenemos nada todavía Y ahí está Finalmente el Apel Terminó Se terminó la venta Si, si Era lo que estaba Lo que estaba Se necesitaba A un champín Y dejando ahí bien puesto Uf, hablando de bien puesto Esa granada Ese combo Mucho daño Mucho daño Del Near de Snake Y ahora estamos Otra vez en posiciones igualadas ¿Quién va a ser El primer punto de quiebre? ¿Quién va a sacar Esta stock Y ponerse en posición De estar a una stock De pasar la ronda? Y el Falcon Kikele medio neutral Que va a ser víctima De una granada Gecko Igual que hay otra abajo El Pollo esta vez Ahora se soplace Que tiene que volver por arriba Y le pega La parte de arriba El Cypher Lo termina llevando A Gecko Y es un reversal Y le pega con el Cypher Murió, murió, murió Gente Game 5 Última stock Hagan quilombol el chat Porque se viene El gran final de este set ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Por qué se puso la cosa? Gente Estamos con todo Se podrá el Pollo Podrá conectar la rodilla Gecko podrá meter Un buen C4 Otoplazo A un Abtil No le estamos a punto A ver igual la granada Hay mucho daño El contador De Geckofi Está la granada Volando el Dauntil Que se iba a ser castigo Por un Dauntil Gecko está en triple dígito 118 El mortero Que lo va a desafiar Geckofi Y tenemos el Abtil La plataforma en medio Abtil la plataforma en medio Antiaéreo No se pueden abrazar Pero con esto Se termina El set Terminó con un Abtil Tres parados